Buenísimo, recuerdo en mi capilla del Monte Natal, en la primaria y secundaria, nos informaban mucho acerca del mal de Chagas, del tripanosoma cruz y cómo nos concientizaban desde muy pequeños en esas zonas de, bueno, la provincia mediterránea. Pero un tema muy interesante, el mal de Chagas, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, tomé el tema este para charlar porque, si bien es una enfermedad que no se produce en esta zona, pero tenemos muchos pacientes con Chagas y por eso me pareció interesante poder hablar del tema este. Sí, el productor de esta enfermedad, enfermedad de Chagas, que fue el médico que la descubrió, digamos, y la desarrolló, está producida por el tripanosoma cruzi, que es un parásito, un protozoario. Pero, ¿cómo ingresa esto a nuestro organismo y nos infecta? A través de lo que podemos ver en este momento en pantalla, del otro lado está. Ahí está, ahí está, pero cómo aprendió, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y ahí se ve perfectamente que es el triatoma infestans, que es la conocida vinchuca. La vinchuca es este animalito que vemos acá, una especie de cucaracha, que tiene la particularidad de esas pintitas amarillas claritas que se ven a los costados del cuerpo y que tiene la particularidad que vive en climas cálidos, calurosos. Por eso se hace referencia a Córdoba, al norte. Por eso que acá, gracias a Dios, no tenemos vinchuca. Se da, sobre todo, en el norte de nuestro país. Pero tenemos muchos habitantes, gente que es oriunda de esas provincias que está viviendo hace muchos años por aquí. Por eso, a eso va el tema de la importancia de poder hablar de este tema acá en Pinamar. Porque si bien la enfermedad no se genera acá, sí se produce en las etapas tempranas de países limítrofes, como es Bolivia, como es Perú, como es Paraguay, y en el norte de nuestra provincia, Tucumán, Santiago del Estero, norte de Córdoba. Y nosotros tenemos una población muy importante de habitantes que tienen este origen. Muchos te plantean, cuando vos le preguntás, ¿dónde nació? Yo nací en Tucumán. ¿Alguna vez se hizo análisis de Chagas? No, 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 pero yo me vine a los cinco años. Bien, esta enfermedad generalmente se produce cuando el bebé está en la cuna. La vinchuca y el Chagas es una enfermedad de la pobreza, porque si la casa estuviera revocada o blanqueada con cal y no fuera una casa de adobe o con techos con resquebraduras, que es donde se esconde durante el día la vinchuca, no existiría la enfermedad. Entonces, a la noche, la vinchuca baja, generalmente, bueno, se acerca a la cuna del bebé. Una zona muy frecuente de inoculación de esto es en la cara. Se produce lo que se llama el signo de Romagna, que es la inflamación de los párpados por la inoculación del trepanosoma cruzi. Y vos sabés que es muy interesante porque esto es muy característico, que la enfermedad, o sea, o el parásito, se mete dentro de nuestro organismo por el rascado. Cuando la vinchuca succiona sangre, como el mosquito, tiene la particularidad de que succiona y defeca simultáneamente. La materia fecal de la vinchuca es ácida y el parásito está en la materia fecal. Cuando vos sentís el ardor de la materia fecal, te rascás. Estamos hablando de partículas microscópicas, ¿no? Y ahí ingresa, bueno, ahí, fíjate, lo podemos ver perfectamente en este video muy ilustrativo, cómo hablábamos del tema este, ¿no? De la pobreza en casas muy humildes, donde la vinchuca tiene esa particularidad que se va metiendo en cualquier hendidura, detrás de un cuadro, detrás de un afiche, y a la noche sale y hace esta particularidad de comer y de fecar. ¿Hemos tenido casos en Pinamar del mal de Chagas? En agudo, no. Agudo, no. En crónico, sí. Tenemos muchos pacientes, porque esta patología tiene dos etapas, el Chagas agudo y el Chagas crónico. De 100 pacientes o de 100 personas que han sido contagiadas de esta forma, inoculado, contraído el mal de Chagas, solamente un 30% pasan a la cronicidad. O sea que el 70% tuvieron el Chagas, el contagio... ¿Y conviven con esta enfermedad, con este virus? Claro, pero no es un virus, es un protozoa, es un parásito. Bueno, esto lo que hace es que durante muchos años el paciente no tiene absolutamente nada. Y quizás, ya te digo, el 70% se va a morir a los 80, 90 años de otra cosa y no de Chagas. Pero hay un 30% que entre los 38 y 42 años empieza a manifestar síntomas. ¿Es contagioso? ¿Se puede transmitir para la gente que no sabe? El contagio del Chagas es transfusional, eso pasaba antes, ahora no. Es decir, vos tenés la necesidad de que yo te transfunda sangre, yo soy chagásico, vos no sos, no se hace el examen previo de esa sangre, yo te transmito el Chagas a través de una transfusión. No a través de relaciones sexuales. No, señor. Salvo que tengas molado un chico. No, claro, no es complicado. Un chiste para amenizar la tarde. Y la otra es el congénito, donde la mamá, estando embarazada, generalmente antes del primer trimestre, y si es picada por la vinchuca, pasa el parásito a través de la barrera hematoplasentaria y puede ahí afectar al bebé. ¿Se hacen este tipo de análisis usualmente? ¿Van dentro de los análisis de sangre que se hace cualquier mujer embarazada? A las mujeres embarazadas se lo hace rutinariamente y se les hace el análisis de chagás. Sí, correcto. No se hace habitualmente, si vos vas a sacar, en la libertad sanitaria sí se hace. Pero si viene un paciente, por ejemplo, al consultorio, donde no tiene una epidemiología para chagás, es decir, donde no tiene un hábitat, no lo pedimos rutinariamente. O sea, lo pedimos en aquellos pacientes que la epidemiología, es decir, yo vengo de Tucumán, listo. A ese paciente le pedimos chagás. ¿Cuáles son los síntomas para que la gente provenga de esos lugares? La miocardiopatía chagásica produce una dilatación del corazón con insuficiencia cardíaca. Y es uno de los causales más importantes de muerte súbita en personas jóvenes, sin antecedentes, porque produce arritmias cardíacas. Ya en otros programas hemos hablado de arritmias, de cuando el corazón late en forma irregular, porque son latidos anormales. Pero tenemos insuficiencia cardíaca, arritmias, y es la causa más frecuente también en Latinoamérica de colocación de marcapasos, porque produce un bloqueo entre la aurícula y el ventrículo a nivel de la cruz del corazón. Se llama que no permite que pase la corriente eléctrica, entonces la frecuencia cardíaca cae a 10 latidos por minuto, donde el paciente indudablemente... Los trabajos a través del Ministerio de Salud de la Nación han sido muy intensos, porque había muchos casos en la década del 70 y los 80 también. Después se fueron reduciendo con los trabajos que se hicieron. Sí, lo que pasa es que... O no están así. No están así. Fíjate que, vuelvo a repetir, es una enfermedad de la pobreza. Y cuando la pobreza aumenta, la patología aumenta, como aumentó la tuberculosis. La tuberculosis aumentó en los últimos años, aumentó casuísticamente. Esta enfermedad desaparecería si desaparece la bichuca. Así de sencillo. Pero como vimos en el videíto, ¿no? Es decir, implica unas condiciones de vida totalmente diferentes. Salvando las diferencias también con el virus de Zika y demás, ¿no? Sí, son patologías diferentes, porque el virus de Zika y demás, vos lo podés tener en áreas urbanas. Esta es una patología del área rural. Reservada también, claro, a provincias más norteñas. Más norteñas. Y también produce, en menor grado, patología a nivel del tubo digestivo. Produce megacolon. O sea, un agrandamiento importante del colon, donde se produce constipación por meses. Si es, por ejemplo, el paciente está sin defecar por uno o dos meses. Y también produce alteraciones al nivel del esófago, con agrandamiento del esófago. Así que tiene varias patologías esta enfermedad, pero la más característica... Importante, sí, crónica, ¿no? Sí, no se dan tan frecuentes como la cardiológica. La cardiológica, sí. Entonces, acá, para el concepto es, nosotros, acá en Pinamar, tenemos mucha gente que es chagásica, que vienen de los lugares donde, dijimos, ¿no? De Bolivia, de Perú, no toda parte de Bolivia. En Bolivia hay determinadas zonas que están en relación con el clima. Claro. Hay zonas que son... Potosí, por ejemplo, es un clima no apto para la vinchuca, entonces ahí no tenemos patología. Tucumanos, santiagueños, que pueden desconocer que tienen chagás. O sea, con un simple análisis... Esa es la recomendación principal. Exactamente. Se hace un análisis, se da positivo para chagás, ahí ya hay que hacer otro tipo de estudios para saber si ya hay compromiso cardíaco o no. Como siempre, muy interesante, doctor. Bueno. Gracias por venir. Espero que sirva. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. ¿Una pausa? Dale, ya venimos con más.